Una aeronave modelo Embraer 190, con capacidad de 100 pasajeros de la compañía Aeroméxico, que despegó del aeropuerto Guadalupe Victoria de Durango, se desplomó al dirigirse a la Ciudad de México. Fuentes de la aerolínea confirmaron que se trata del vuelo AM2431, DGO-MEX y que las condiciones atmosféricas en ese momento eran de mal tiempo y fuerte granizo. El gobernador de la entidad, José R. Aispuro, informó a través de su cuenta de Twitter que, ante el percance ocurrido en el aeropuerto Guadalupe Victoria, solicitó a los cuerpos de seguridad y emergencias atiendan el lamentable accidente. Notimex.